Notas 1. El mencionado, Nachord, de Userl está editado en el tomo quinto de la Userliana, Nijov, la Haya 1952. Ver especialmente P. 161. 2. C. F., tomo octavo de la Userliana, Nijov, la Haya 1959, 327. C. F., también carta de Userl a Albrecht, del 12 de abril de 1919, Sidpori, Kern, Userlund Kant. 3. C. F. E. Fink, die Spadfilosophiae. 4. C. F. E. Fink, die Spadfilosophiae Userl, Sinderfreiburg-Herzéit, en Edmond Userl, 1859-1959, serie Paenomenologica, volumen 4, Nijov, la Haya 1959, 102. 5. C. F. E. F. E. Fink, die Spadfilosophiae als Strenge Wissenschaft, en Logos 1, 1910-1911-289. 6. Userliana V, 57N1. 7. Userliana V, 8, 121. 8. C. F. E. Fink, E. Userl, Indergegenbartigencritic, reimpreso ahora en Estudien sur Panomenologie 1930-1939, Paenomenologica, volumen 21, Nijov, la Haya 1966, 110-124. 8. Userl se adhirió expresamente a lo expuesto por Fink en este artículo, diciendo que, 9. No hay en él ninguna frase que yo no haga absolutamente mía, que no pueda reconocer expresamente como mi propia convicción. 9. 933. P. 8. Del libro indicado de Fink. 9. C. F. E. Fink, E. Userl, Indergegenbartigencritic, o C. PP 110-124. C. F. También, en el mismo volumen, Posbodapanomenologie Userls, 157-161. 10. Userliana V, 19. Userliana V, 275. 12. Userliana V, 148. 14. C. F. L. Lancreve, El camino de la fenomenología, traducción ESP. De Mario Apresas, Sudamericana, Buenos Aires 1968-42. 15. C. F. L. Lancreve, El camino de la fenomenología, traducción ESP. De Mario Apresas, Sudamericana, Buenos Aires 1968-38. 16. Userliana X, 74S. 17. C. F. Gadamer, Diepanomenologische Bewegung, en, Philosophische Rundschau, 111963-32. Ver también, T. H. L. Lancreve, El camino de la fenomenología, traducción ESP. De Mario Apresas, Sudamericana, Buenos Aires 1968-39S. 18. C. F. Meditaciones Cartesianas, párrafo 41. Userliana V, 181. 19. C. F. L. Lancreve, El camino de la fenomenología, traducción ESP. De Mario Apresas, Sudamericana, Buenos Aires 1968-38. 20. Editadas ahora como tomo 24 de la G. Santausgabe, Diegrun Probleme der Panomenologie, Clostermann, Frankfurt A. M. 1975. 21. E. Userl, Briefe and Roman in Garden. Mitterlauterungen under innerungen an Userl, E. D. R. in Garden, Paenomenologica, vol. 25, Nijov, La Haya 1968-41. Carta del 19 de noviembre de 1927. 22. C. F. M. Apresas, Eidegger y la Fenomenología, en, Revista Latinoamericana de Filosofía, 3, Buenos Aires 1977, 23-39. 23. C. T. Por hizo Kern en la Einleitung de Seraushebers del tomo 15 de la Userliana, 20SS. 24. Es interesante señalar que Userl emplea aquí nuevamente como contrarias las palabras Tiefzin y Wissenschaft, tal como lo había hecho ya en Filosofia al Sestrenge Wissenschaft. La, profundidad, eideggeriana, pues, en este sentido peyorativo en que Userl emplea, Tiefzin y Kate, es por completo carente de cientificidad, es un Wissenschaftlich, una, geniale un Wissenschaftlich Kate. 24. Userliana V. 138. En la mencionada Einleitung de Iso Kern al tomo 15 de Userliana, se encuentran importantes referencias a la relación de Userl con Diltay, sobre todo en vista de la obra de George Misch, Leven's Philosophie und Panomenologie, que comenzó a aparecer en 1929. 25. C. F. Kern. O. C. X. L. I. I. S. Sobre este tema, C. F. también Ludwig Landgreve, El problema de la historicidad de la vida y la fenomenología de Userl en Fenomenología e Historia, traducción de Mario Apresas, Monte Ávila, Caracas 1975, 11 a 37. 25. E. Userl, Briefe and Roman in Garden También en crisis se lamenta a Userl de que, para ahorrarse la difícil lectura de sus obras, se recurra al consejo de Eidegger y Scheler. C. F. Userliana B. 439 26. Userliana B. 140 27. Briefe and Roman in Garden, 93 28. Walter V. Mell, Dienste y Denden Passen der Enfaltung von Userl's Philosophie, en Seitzwift für Philosophische Forschung, 131959-187-SS 29. C. F. Userl, Philosophie als Strenge Wissenschaft, en Logos, 1, 1910-1911-341 30. Cartesianische Meditationen, en Userliana I. 44 31. C. F. Boehm, Einleitung de Seraushebers al tomo octavo de Userliana, 37, LXI Según Boehm, este nuevo enfoque responde a la cuestión que Userl se planteaba ya en 1924, en el sentido de si en el futuro no tendría que cambiar algo en su exigencia radical de una justificación apodíctica. 32. C. F. Userliana B. 157 33. C. F. Cartesianische Meditationen, 67, Userliana 8, 398, Userliana 3, 401, escrito editado ahora con el libro primero de Ideas, pero proveniente de 1929, formale un transcendentale logique, Niemeyer, A. Saale, 1929, 254 34. C. F. L. Landgreve, El Camino de la Fenomenología, traducción ESP De Mario Apresas, Sudamericana, Buenos Aires, 1968, 315 S 35. T. 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 H. Der Warreitsbegriff B. Userlund Eidecker, Walter de Grüter, Berlin 1967-205 36. C. Cartesianische Meditationen, 62 37, Cartesianische Meditationen, 62 38, Cartesianische Meditationen, 86 39, Cartesianische Meditationen, 62, 55 40, C.F. Userliana V, 141 41, C.F. Userliana V, 83S 42, El problema del solipsismo y la intersubjetividad preocupan a Userl desde el mismo momento en que introduce la reducción. Expresamente se refiere a ello en las lecciones de 1910-1911 sobre Problemas Fundamentales de la Fenomenología, editadas ahora en el tomo 13 de Userliana, 111-195. C.F., también el párrafo 96 de Formale Un Transcendental e Logique, El Nachorte Userliana V, 150, Userliana V, 433, 43, Briefeaningarden, 31 43, Perrico Eur, etudes sur les, Meditations cartesians, de Userl, en, Review Philosophique de Lowbein, 521954 44, Tugendhat, der Warreitsbegrif, bei Userlundeidecker, Walter de Gruyter, Berlin 1967, 222, Cartesianische Meditationen, 137, 149, 154 45, Cartesianische Meditationen, 125 46, C.F., Mario Apresas, Corporalidad e Historia en Userl, en, Revista Latinoamericana de Filosofía, 21976, y versión alemana, Leiblich Keitung, Gestichte bei Userl, en, Tiefenskrieg, Burr Filosofie, 40, 11978, 112-127. 47, H.L. Van Breda publicó una bibliografía completa de los escritos de Userl, que llega hasta junio de 1959, en el volumen colectivo Adman Hosserl. 1859-1959, Nihoff. La Haya 1959, PP-289-SS. El mismo Van Breda ofrece una importante información acerca de la historia del Userl Archive, el modo en que se consiguió salvar los manuscritos del filósofo, etc. En die Rettung von Userl's Nachlas und die Grundung des Userl's Archive. C.F., H.L. Van Breda i.J., Daminiaux, Ed. Userl und Denken der Neuseit, Nihoff, La Haya 1959, PP-42-SS. Notas 5, a este punto alude la observación crítica de Ingarden que se incluye más adelante en este mismo libro, Apéndice, Observación al párrafo 3. 6, el Sachveral indica el, was, juzgado, el sentido correlativo de la vivencia del juzgar, en oposición al sustrato del juicio, a lo juzgado, logische unter Suchungen, 11, 1, p. 472 S.S. En tal sentido, aunque literalmente podría entenderse como, estado de cosas, como, el modo en que la cosa se comporta, Wydie Sachsich-Veral, es quizá conveniente recurrir a una traducción, por cierto no exacta, pero tal vez no tan equívoca como, estado de cosas. Hemos traducido, pues, Sachveral, por, objeto lógico. GAUS traduce por, hecho objetivo, y también, hecho, user, meditaciones cartesianas, traducción de J. GAUS, el Colegio de México, México 1942. Especialmente PP-2021. El mismo traductor vierte en ideas, Sachveral, por, relación, pero ello lo lleva a muchas dificultades o a suprimir directamente la palabra cuando está al lado precisamente de la palabra alemana, relation, CF, user, ideas. Traducción de J. GAUS, FCE, México-Buenos Aires 1949, especialmente PP 26, 32, 34, 231, 232, etc. Paul Ricoeur, en su versión francesa de Ideni, a pesar, Sachveral, por Etat de Chous indica en una nota que, Sachveral, designa lo, juzgado, como correlato del acto de juzgar. Sachveral, es el correlato juicio teórico, CFU-SERL, IDS, versión francesa de Perricoeur, NFR, Gagimar, Paris 1950. Ver especialmente P. 26, número 2. La versión francesa de Meditaciones Cartesianas contiene también una nota, luego de traducir Sachveral por, FITE, y de agregar entre paréntesis, Etat de Chouses, que aclara, C. E. Terme, FITE. Etat compris non seulement ausens de FITE empirique, maíz de FITE en general, CFU-SERL, Meditations Cartesians, traducción de Gabriel Pfeiffer y Emmanuel Levinas, Brin, Paris 1931, P. 9, número 1. En la P. 8 los traductores resumen Urteils-Beral, Sache, Sachveral, Selfst, con la expresión Lachous, Jugee, Yememe. La versión inglesa traduce Urteils-Beral, Sache-B-Z-W. Sachveral, por The Jughead State of Affairs, The Affair or Affair Complex, y también. Complex of Affairs, The Complex, or State of Affairs. CFU-SERL, Cartesian Meditations, traducción de Doréon Cairns, Martinus Nechhoff, La Haya 1960, Especialice P. 10. La versión italiana que hemos cotejado traduce Sachveral por contexto oyetivo, y en el caso del plural contéstico relativo y al judicio, CFU-SERL, Meditación y Cartesiane, traducción Filippo Costa, Bompiani, Milan. Segunda edición revisada, 1970, especialmente pp. 10 y 14. 7. CFU-SERL, la observación crítica de Ingarden referente a este pasaje, Apéndice, Observación al párrafo 5. 8. En las lecciones sobre, Filosofía Primera, USERL se refería todavía a la apodicticidad como una propiedad de la evidencia adecuada e inversamente decía que toda evidencia apodíctica es adecuada. De tal modo que ambos términos pueden ser usados como equivalentes, CFU-SERL, liana, tomo octavo, p35. 5. Ahora, por el contrario, USERL admite evidencias apodícticas no adecuadas. Esta distinción tiene en cuenta la experiencia trascendental de sí mismo y la diversidad con que es dado el núcleo del presente viviente y los horizontes indeterminados de pasado y futuro, según puede verse más adelante, sobre todo en el párrafo 9. Esta cuestión exige una crítica del alcance de la apodicticidad de la experiencia trascendental del ego, que USERL indica como tarea pero no llega a realizar. 9. USERL emplea las palabras, Korper, Leib, Leib Korper, cuya correcta traducción ofrece algunas dificultades. Hemos optado por traducir Korper como cuerpo físico, pues con ello se indica el aspecto de cosa espacial que presenta el cuerpo, mientras que Leib alude al cuerpo vivido como el propio organismo, como el cuerpo propio, razón por la que traducimos esta palabra como cuerpo orgánico. De este modo puede solucionarse con cierta elegancia la dificultad de traducir Leib Korper recurriendo a cuerpo físico orgánico. Todos estos conceptos se presentan con este preciso sentido en la quinta meditación, al tratar el problema de la intersubjetividad o, mejor dicho, el de la experiencia del otro. 10. Sobre este pasaje, CF la observación crítica del profesor Roman Engarden, incluida más adelante en este mismo libro, Apéndice, Observación al párrafo 8. 11. Sobre este pasaje, CF la observación crítica del profesor Roman Engarden, incluida más adelante en este mismo libro, Apéndice, Observación al párrafo 8. 12. Sobre este pasaje, CF la observación crítica del profesor Roman Engarden, incluida más adelante en este mismo libro, Apéndice, Observación al párrafo 8. 13. Sobre este pasaje, CF la observación crítica del profesor Roman Engarden, incluida más adelante en este mismo libro, Apéndice, Observación al párrafo 8. 14. Sobre este pasaje, CF la observación crítica del profesor Roman Engarden, incluida más adelante en este mismo libro, Apéndice, Observación al párrafo 8. 15. Elizabeth Stroker, en su Einleitunga, la edición de las Cartesianische Meditationen, en la Filosopische Bibliothek de la editorial Félix Mayner, Hamburgo 1977, p. 23 s. 16. Señala la diferencia de sentido que existe entre la duda cartesiana y la epogeus serliana. La duda metódica en Descartes comienza considerando al mundo en el modo del, como si, de su no existencia, y finalmente se soluciona con la demostración de la existencia y del, ser así, del mundo en virtud de la deducción a partir de los principios innatos en el ego. 17. Nada de ello se encuentra en el procedimiento reductivo de la fenomenología, pues para Husser no está de antemano en cuestión si el mundo es, sino cómo es para la conciencia. 18. En la fenomenología, por tanto, tampoco se buscan pruebas de la existencia del mundo, sino caminos para aclarar el sentido de todas las afirmaciones y menciones de existencia, 19. Y esto no tiene lugar por medio de deducciones a partir de premisas, sino sólo por medio de verificación o confirmación que se legitima, se prueba, en los nexos concordantes de la experiencia. 19. La, puesta entre paréntesis, de toda posición de ser junto con todas las menciones de ser implícitas, no tiene en Husserl un sentido escéptico, sino el sentido positivo de que esas posiciones, el mundo mismo, no es sometido ni siquiera provisionalmente a la ficción metódica de la revolución, sino que llega así a ser justamente, objeto, correlato neumático de la conciencia trascendental. 20. Si no se tiene en cuenta esto, da la impresión de que Husserl no hiciera otra cosa que profundizar la duda cartesiana, pero con ello se pasa por alto el hecho de que Descartes, visto fenomenológicamente, realiza con su, duda, sólo una modalización de la originaria. 20. Doxa, de la creencia en el ser del mundo, propia de la, actitud natural. 21. Y precisamente en tal sentido el método de la duda no es apto para poner fuera de juego esa misma creencia, paso exigido por la epoge y reducción fenomenológicas. 16. Husserl se refiere a las obras etudes sur le rôle de la pensée medieval et dans la formation du système cartesien, Etienne Hilson, Paris 1930, y Esaizur L. y Esaizur L. y D. de Duet Sur Les Preubes de Son Existence, Ches Descartes, de Alessandre Coyle, Paris 1922. C. F. Nota de Dorian Cairns en su versión inglesa de meditaciones cartesianas, Cartesian Meditations, Martinus Nedchhoff, La Haya 1960, P. 24. 17. La subjetividad es algo absolutamente peculiar de un género absolutamente único, no tiene, pues, nada semejante en el mundo de las objetividades extrañas al yo. Así, pues, el análisis fenomenológico, tanto en lo, que atañe al método como su contenido, es totalmente distinto a un análisis, natural, objetivo. 18. Userl emplea la palabra, real, en este caso, y no, real, porque aquí es importante la vieja idea de, realitas, como contenido objetivo, pero debe ser excluida la significación de, realit, en el sentido de una trascendencia, por así decirlo, cósica. 18. Lo que pertenece a la consistencia real, real, de la vivencia le pertenece justamente también ya en la consideración eidética y trascendental que no aprehende la vivencia como parte del mundo real, real. 19. Cuando Userl emplea la palabra Wirklichkeit y sus derivados usamos en la traducción la expresión realidad efectiva, salvo en algún pasaje en que, realidad, no dé lugar a confusiones. 19. CF. La observación de Ingarden referente a este pasaje, apéndice, observación al párrafo 11. 20. La adopción del término kantiano, trascendental, puede dar lugar a malas interpretaciones. Sobre todo, señala Tugenhatt en la citada obra Der Warreitsbegriff B. Userl und Eidegger, p. 198s. Puede fácilmente hacer olvidar que para Userl no existe oposición entre trascendental y empírico, como puede verse en el párrafo 34 de estas meditaciones cartesianas. Por cierto, también para Userl toda aclaración esencial del sentido objetivo y de la experiencia trascendental tiene que remontarse al yo trascendental, pero no porque éste, a diferencia del empírico, contenga la condición última de la posibilidad de la experiencia, sino porque, a diferencia del yo real, real. 20. Objetivado, es el último y concreto lugar de todo darse, de toda mostración uní y legitimación. El yo trascendental es el yo empírico en la medida en que éste es consciente de ser, para sí mismo, el lugar último de toda validez y de toda legitimación. 21. Y si bien la esfera trascendental se convierte en un ámbito de conocimiento apriórico e idético, párrafo 34, justamente la novedad de la fundación trascendental frente a la fenomenología existente hasta ese momento consiste en la referencia de la temática apriórica al yo individual concreto. Si no se atiende a este hecho, es decir, que el yo trascendental tiene simplemente el sentido de ser el último lugar de toda validez y legitimación, pero mo'el de ser un principio último de una fundamentación, no se puse comprender tampoco la teoría de la constitución trascendental. 21. La fenomenología pura o trascendental, dirá Usherl en el Nachorta la versión inglesa de Ideas, intenta fundamentar una ciencia nueva, preparada por el desarrollo filosófico a partir de Descartes, referida a un nuevo campo de experiencia exclusivamente propio de ella, esto es, el campo de la subjetividad trascendental. Esta no es el producto de construcciones especulativas, sino por el contrario, junto con sus vivencias, facultades y operaciones o efectuaciones, es un reino absolutamente peculiar e independiente accesible a una experiencia, si bien ha tenido que permanecer hasta ahora inaccesible, y ello por razones esenciales. 23. Pero esta experiencia trascendental sólo es posible en la medida en que se cambia radicalmente la actitud en que transcurre la experiencia natural, mundana, por medio del método de Acceso a la esfera fenomenológica trascendental, a saber, la reducción. C.F. Usherliana Tomo 5. P. 141 C.F. El punto 3 La subjetividad trascendental entendida como campo de una experiencia absoluta y el problema de los caminos conducentes a su apertura, en L. Landgreve, el Camino de la Fenomenología Traducción de M. Apresa Sudamericana, Buenos Aires 1968, PP 270 SS 22. C.F. Observación crítica de Ingarden referida a este pasaje al final del párrafo 12, apéndice, observación al párrafo 11 23. C.F. Observación de Ingarden, apéndice, observación al párrafo 15 24. Sobre este tema, C.F. Usherl, Analización sur pasiva en Sintese, 1918 a 1926, editado por M. Fleischer como tomo 11 de Usherliana, Nijod, Laaya 1966 25. El término abschatung se refiere en primer lugar al ámbito de los colores, pero Usherl lo aplica luego a la perspectividad de todas las determinaciones espaciales. En este sentido se acostumbra a traducirlo en español como perspectiva o escorzo. 26. El ejemplo de la percepción permite distinguir entre lo efectivamente visto, lo que está presente, y lo que no está dado de modo intuitivo, sino sólo, hecho presente, presentificado. 27. C.F. Nota crítica de Ingarden, apéndice, observación al párrafo 21 28. C.F. Nota crítica de Ingarden, apéndice, observación al párrafo 32 29. C.F. La interesante relación que hace André de Muralte entre la habitualidad usherliana y la clásica noción de éxis en su obra La idea de la fenomenología. El ejemplarismo usherliano, traducción de R. Guerra, Centro de Estudios Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma, México 1963, p. 131 C.F. Aguirre, Genetische Panomenologie und Reducción Surletzt begrundung der Wissenschaft aus der Radicale in Skepsis im Denkene Usherls, Paenomenologica, Tomo 38, Nihoff, La Haya 1970, especialmente PP204SS, donde analiza los conceptos de habitualidad, adquisición, etc., ofreciendo una exhaustiva orientación en la correspondiente bibliografía de Usherl. 30. Hacia 1917, Usherl, ahondando los análisis de la subjetividad en su autoconstitución temporal, y siguiendo además una sugerencia de Natorb, quien tras la lectura de Ideen y formuló la exigencia de investigar una genealogía de la lógica, hecha a las bases de una fenomenología genética. 31. El, germen de la fenomenología genética, estaba contenido ya en el fenómeno de la indicación, del Anseige, analizado en las investigaciones lógicas, 190, según confiesa Usherl en Erfarungundurteil. Edit por L. Landreve. Nueva Ed, Meiner, Arburgo 1972, p. 79, cuyo subtítulo era precisamente, Investigaciones acerca de la genealogía de la lógica. 32. El nuevo análisis genético no niega la necesidad del primer enfoque, estático, más bien lo profundiza con un movimiento que va de la correlación general con ciencia-mundo a las efectuaciones últimas que constituyen a la conciencia misma en su temporalidad. 33. El análisis intencional genético examina el nexo concreto y totalmente entero en que en cada caso está toda conciencia y su objeto intencional como tal, sin descuidar, por tanto, las remisiones o referencias intencionales que corresponden a la situación en que se encuentra el que ejerce la actividad respectiva, percepción, juicio, etc. 34. Al proceder de tal suerte, incluye en el examen. 35. La unidad inmanente de la temporalidad de la vida que en esa temporalidad tiene su historia, toda vivencia particular de conciencia, al presentarse temporalmente, tiene su propia historia, es decir, su génesis temporal. 35. C. F. Usherl, formale un trascendental e logique. P. 278 de la edición original de Aye, Saale, 1929. 31. Sobre el método de la variación eidética o la libre variación imaginaria, C. F. entre otros, Erfarungundurteil, p. 87, y de en tres, Usherliana, tomo quinto, p. 7, formale un trascendental e logique. P. 218. Panomenologischesichologie, Usherliana, tomo noveno, P. P. 72 S.S. 32. Este será el tema de la quinta meditación. 33. C. F. Observación de Román Ingarden sobre este punto, apéndice, observación al párrafo 38. 34. A pesar de que Usherl dice que la fenomenología encontró relativamente tarde el acceso a la asociación, puede verse ya en la Filosofía de la Aritmética de 1891, como aparece este concepto en ocasión de un examen de la teoría de la fusión de Stumpf. 34. C. F. Roberto Walton y Andrés Pirc, Asociación y síntesis pasiva, en, Cuadernos, de Filosofía, Universidad de Buenos Aires, año 11, número 21973, p. 437. Ver también párrafo 16 de Erfarungundurteil, donde se vincula estrechamente la estructura asociativa de la síntesis pasiva con la conciencia de tiempo, sobre cuya síntesis se sitúa la primera. 35. El texto alemán resulta, a mi entender, contradictorio si no se le agrega a ese, solamente, que yo he puesto, siguiendo la corrección que efectúa Doréon-Kans en base al texto mecanografiado, C. 35. También la versión francesa agrega el, solamente. 36. Como es obvio, esta corrección se impone en virtud de que unos renglones más abajo Userl vuelve a decir, entonces, todo lo dicho anteriormente no vale solamente para mi ego fáctico. 36. En el Nachworth de 1931 la versión inglesa de Ideen insiste Userl en su concepción de la filosofía fenomenológica como idealismo trascendental. 37. Sigue aceptando en esencial esta teoría formulada en Ideas, si bien reconoce que defectos de exposición contribuyan a que fuera mal interpretada. 38. Por cierto, el idealismo trascendental que postula Userl no es una teoría, como él dice, para reftar el realismo, ni nada tiene que ver con las disputas de realistas e idealistas que se han dado históricamente. 39. La fenomenología trascendental, continúa, es en sí misma una ciencia, fundada en sí y absolutamente independiente. 40. Desarrollada consecuentemente, lleva a los problemas constitutivos y con ello al problema del ser de todo lo que es, pero no como una tesis o una teoría particular entre otras, 40. Sino por cuanto la fenomenología trascendental es en sí misma, en cuanto ciencia concreta y aunque no se diga una palabra sobre idealismo, un idealismo universal desarrollado como ciencia. 41. La fenomenología justifica este idealismo por obra de su propio sentido como ciencia trascendental en cada uno de sus dominios constitutivos. 42. A diferencia del idealismo, que combate el realismo, el idealismo fenomenológico trascendental no niega la existencia real del mundo real, y en primer lugar de la naturaleza. 43. Su única tarea es aclarar el sentido, exactamente el sentido en que este mundo vale para cada uno como efectivamente existente y con qué derecho vale en ese sentido. 44. De este planteamiento ha resultado, según Husserl, que sólo la subjetividad trascendental tiene el sentido del ser absoluto y relativo, mientras que el mundo real sin duda existe, pero tiene una esencial relatividad a la subjetividad trascendental, puesto que sólo puede tener el sentido de existente como producto intencional con sentido de la subjetividad. 45. C. F. 45. Husserl-Liana V. PP-150-SS. 45. No está de más señalar que, para Husserl, tanto Heidegger como Scheller sucumben al contrasentido, señalado en este pasaje, por no haber comprendido el sentido de la reducción. 46. C. F., entre otros muchos documentos, nuevamente el Natural, donde dice que los reproches dirigidos contra el mismo, en el sentido de que no aprehende la existencia concreta, la subjetividad concreta, práctica y activa, reposan sobre el hecho de que, no se ha comprendido lo principalmente novedoso de la reducción fenomenológica y, por ello, tampoco el ascenso desde la subjetividad mundanal, el hombre, a la subjetividad trascendental. 47. El pensamiento de sus contrincantes, de sus, antípodas, como dice en una carta a Engarden refiriéndose a los mencionados Scheller y Heidegger, Briefe. 47. P. 67. No deja de ser, por ende, antropología, ya sea esta entendida de modo empírico o apriórico, la cual, según mi teoría, todavía no llega de ninguna manera al suelo específicamente filosófico, y constituye, en el fondo, en el fondo una recaída en el antropologismo o en el psicologismo trascendental. 47. C. F. Userliana V. PP 138 SS. 37. La quinta meditación responde a la objeción de solipsismo trascendental y puede por tanto ser considerada, según opina Ricoeur, como el equivalente y el sustituto de la ontología que Descartes introduce en su IIM Meditation por medio de la idea de lo infinito y por el reconocimiento del ser en la presencia misma de esta idea. 37. Mientras que Descartes trasciende el cojito gracias a este recurso a Dios, Userl trasciende el ego por el alter ego, así, pues, busca en una filosofía de la intersubjetividad el fundamento superior de la objetividad que Descartes buscaba en la veracitas divina. 37. C. F. Paul Ricoeur, Etudes Urles, Meditations Cartesians, de Userl, en Review Philosophique de Lowbein, 531954, p. 77. 37. El problema de la intersubjetividad en realidad ya se le había planteado a Userl con motivo de la introducción de la reducción. Unos cinco años después extiende la reducción a la intersubjetividad en las lecciones sobre Grundprobleme der Panomenologie. Dictadas en el semestre de invierno de 1910-91-11 en Gotinga. En varias ocasiones alude Userl a estas lecciones, publicadas ahora en el tomo 13 de la Userliana, sobre todo CF Formale Un Transcendental Elogic, p. 215, nota. Allí anuncia la breve exposición de las investigaciones que aparecerá en las meditaciones cartesianas, pero señala que hay muchas y difíciles investigaciones especiales, explícitas, que espera publicar el próximo año. Como es sabido, Userl no llegó a publicar estas investigaciones explícitas sobre temas especiales de la intersubjetividad. La tarea de publicarlas, como ha sucedido con otros manuscritos, fue asumida por el Userl Archive representado en esta oportunidad por Iso Kern, quien ordenó los inéditos en torno a este tema en los tres grandes tomos sur Panomenologie der Intersubjetivität en Userliana, tomo 13, escritos de los años 1905 a 1920, tomo 14, escritos de los años 1921 a 1928, y tomo 15, escritos de los años 1929 a 1935. 38. Al plantearse el problema de la intersubjetividad estrechamente ligado a la cuestión de la reducción, ya desde 1905, Userl toma conocimiento de la teoría de la Infulung de Theodor Lips, quizá por intermedio de Alexander Van Der y Johannes Daubert, que eran discípulos de Lips. 39. C. F. La introducción de Iso Kern a Userl, sur Panomenologie der Intersubjetivität en Userliana, tomo 13, p. 25. Userl, en pero, nunca aceptó la teoría de Lips y usó el término Infulunga aunque convencido de que no era correcto. 39. Ver, por E. J. Erstefilosofie, en Userliana, tomo 8, p. 63, la experiencia del otro por medio de su corporeidad, etc., es, experiencia por interpretación, últimamente se la llama, Infulunga, lo cual es una denominación poco apropiada. 40. C. F., también Userliana v. p. 109. Hay diversas traducciones para Infulung, entre otras, endopatía, introafección, introyección, proyección sentimental. Nosotros hemos preferido, empatía. 39. Eigenate, Eigenatesfare, Eigen, etc., significa en este preciso contexto lo que pertenece en propiedad al ego trascendental, una vez reducido todo lo perteneciente a lo, extraño, se trata, pues, de la esfera primordial. Userl emplea a veces la palabra, primordinal, y otras la palabra, primordial. Esta distinción no tiene ninguna importancia, y más parece ser un descuido, de acuerdo con la prof. Stroker, transcribo en todos los casos la palabra como, primordial, C. F. E. Stroker, e in Leitunga su ya citada edición de Cartesianische Meditationen, P. 33. La versión francesa traduce, Eigenatesfare, por, Sphere de Appartenance. 40. Sobre, Cuerpo Orgánico, C. F. Nota 9 de la presente edición. Para la relación entre corporalidad, sinestesias, génesis asociativa y temporalidad, C. F. Mario Apresas, Corporalidad e Historia en Userl, en, Revista Latinoamericana de Filosofía, Buenos Aires, Vol. 2, Nº 21976, 167-177, o la versión alemana del mismo trabajo, Leiblichkeit und Geschichte bei Userl, en, Tiefenskrift für Philosophie, Lobaina, 40-11978, 112-127. 41. Nuevamente se alude aquí a la posibilidad de comenzar por el mundo de la vida, pero advierte que esto no puede hacerse con valor filosófico sino en la actitud trascendental. C. F. Nuestra anterior nota 36. Este camino de la Levenzuel será seguido por Userl en su última obra sobre la crisis de las ciencias europeas, tomo sexto de Userliana. 42. De acuerdo con Doréon Cairns, en su versión inglesa y con el texto francés, traducimos «since», sentido, en lugar de «limes», límite. 43. Esta frase fue traducida siguiendo las versiones francesa e inglesa. 44. Conócete a ti mismo. 45. No vayas fuera de ti, dentro de ti, en el interior del hombre habita la verdad. Notas 45. Después de haber pronunciado las conferencias en la Sorbona y de haber ampliado el texto de las mismas hasta escribir las meditaciones cartesianas, tal como fueron conocidas en la versión francesa, Userl decide reelaborar ese material, agregándole quizá otra meditación, para hacer de ese libro su obra capital. Ya hemos indicado algunos de los motivos que llevaron a Userl a concebir esta idea que habría de permanecer irrealizada. Con el objeto de aclarar las dudas que suscitaba el texto original de las meditaciones, Userl solicitó que se le hicieran llegar objeciones, preguntas, etc. Al parecer, tan sólo su fiel discípulo Ingarden respondió a esta petición, según escribe Userl a Ingarden en 1931, c.f. el tomo citado de Briefe and Roman Ingarden, p. 70. Las objeciones de Ingarden se basan, pues, en su lectura del texto traducido al francés, texto que el propio Ingarden cree que es deficiente. Llama la atención el hecho de que Ingarden no comente la meditación quinta, que precisamente es la que plantea quizá más dificultades. También Userl se sintió mortificado por este hecho, y pensó que su discípulo no había considerado importante esta última meditación, C. F. Carta de Userl a Ingarden del 13 de septiembre de 1931. La verdad es que Ingarden vio que las dificultades eran tan serias, que no bastaba con meras observaciones como las que ya había enviado a Userl respecto de las cuatro primeras meditaciones. Por ello se puso a trabajar seriamente en un escrito que pensaba concluir en el término de un año, Beitrag es un Problem Idealismus Realismus, pero que le llevó muchísimo más tiempo. Este trabajo crítico, que no llegó a enviar a Userl, lo llevó finalmente a su libro. Der Strait um die Existenz der Welt, cuya primera edición en alemán apareció en 1964, C. F. Userl, Brief an Ingarden, p. 178. 2. Subrayado por Narden. 3. La Viernes Perceptive. Ingarden se refiere al texto francés. 4. Publicado en el Harbuch für Philosophie und Panomenologische Forschung 41921. Asterisco. La nota al texto de las Meditaciones Cartesianas señalada con la letra A pertenece a Userl. Otras tres notas del mismo Userl fueron incorporadas al texto. Todas las demás notas, señaladas con números, son del traductor Mario Apresas. 1. En realidad, Userl no leyó el presente texto de las Meditaciones Cartesianas, sino el texto alemán, mucho más breve, de las llamadas Perisebortraje. Estas conferencias tuvieron lugar los días 23 y 25 de febrero de 1929, en el Amfiteatre Descartes, en la Sorbona. 2. A. Para confirmar esta interpretación, C. F. Lettre de L. Oteura al traductor de los Principia, Descartes, o Eubres, Adam y Tanney, vol. 9, 1904, pp. 1 a 20. Más tarde, Userl agregó la siguiente observación marginal, a quien objetara que la ciencia, la filosofía, surge sin embargo del trabajo cooperativo en la comunidad científica de los filósofos y que únicamente allí alcanza en cada nivel su perfección, le respondería Descartes, yo, el que filosofa en soledad, como individuo, bien puedo deber mucho a los otros, pero lo que para ellos vale como verdadero, lo que me ofrecen como presuntamente fundamento en sus intelecciones, es por de pronto. Para mí tan sólo una exigencia. En caso de aceptarlo tengo que justificarlo a partir de mi propia intelección perfecta. En esto consiste mi autonomía teórica, la mía y la de todo científico genuino. 2. El nuevo motivo del retroceso al ego, descubierto por Descartes, introdujo una nueva época en la filosofía y le implantó un nuevo telos, CF crisis, párrafo 18. La fenomenología, al evitar por medio de la reducción, la naturalización del ego, dará verdadero cumplimiento a la intención implícita en el genial descubrimiento cartesiano. 3. También en, Formale un trascendental e logique, userliana, tomo 17, p. 7s, insiste userl sobre la similitud de la situación actual de la ciencia y la de la época de Descartes. Pero la tragedia de la moderna cultura científica, dice allí, yace más profundamente de lo que se acostumbra a indicar como problema, el crecimiento desmedido de las ciencias especiales, la inabarcable literatura científica, etc., el problema es en realidad el del arraigo esencial de las ciencias en principios y el de la unificación de las mismas a partir de esas raíces, de modo que puedan constituirse como ramas de una única sapientia universalis, Descartes. 4. Las Cartesianische Meditationen muestran en realidad tan sólo uno de los caminos que pueden llevar a la fenomenología trascendental. En el Nachort escrito para la versión inglesa del primer libro de Ideas, en 1931, confiesa userl que ha emprendido diversas vías igualmente posibles para poner de manifiesto con toda claridad la motivación que, remontándose por encima de la positividad natural de la vida y de la ciencia, hace necesaria la conversión trascendental, la reducción fenomenológica, E.F. Userliana, tomo quinto, P. 148, y tomo diecisiete, P. 21. Así, pues, además de la radicalización del ensayo cartesiano, habría que señalar, sobre todo en el Userl de la llamada Época de Friburgo, el camino que lleva a la fenomenología pasando por la crítica de la lógica formal, el camino que recorre primeramente la psicología fenomenológica y el camino de la crítica de las ciencias que retrocede al mundo de la vida. El hecho de que el camino cartesiano ya no sea considerado como el único camino posible revela en cierto modo el fracaso de este intento de una fundamentación absoluta de la filosofía que se manifiesta en las meditaciones cartesianas, entre otros puntos, en la difícil cuestión de la distinción entre evidencia adecuada y evidencia apodíctica. Gracias. 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 Gracias.